Por una cabeza de un doble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar sobre ti decir, no olvides hermano, una vez no hay que morar Por una cabeza me escondí un día de aquella coqueta y rico en la mujer que al cura sorriendo el amor que también siento, que en vaino no vea todo mi querer Por una cabeza, por una locura, tu boca se besa, por la matriceza, calma la amargura Por una cabeza, si es de un día olvidar No importa perderme mil veces la vida, para qué vivir Cuanto desengaño por una cabeza, lo curé mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un día me llegue al pasar, tu boca me fue con la locura, no vuelvo a olvidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video